Un, dos, tres, 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 tres Otra vez, papaynito El auténtico de los auténticos cañanos ¡Ahora! Tigre bravo de la montaña, oso bravo de la playa Tigre bravo de la montaña, oso bravo de la playa Panamanchan, mi carcani, yucatipum, ozucar Oso guapis, tigre guapis, yurariu, mi carcani Cuando era solterito yo no tenía miedo a nada Cuando era solterito yo no tenía miedo a nada Con el oso, con el tigre, en la montaña peleaba Así era el Manuelito cuando era solterito Yo no tengo miedo a nada Y a nadie Solamente a mi Dios Nada más ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Brazo! ¡Siga bailando, siga bailando! Cuando era solterito a dos mamitas venía Cuando era solterito a dos mamitas venía Este tiempo los solteros comunitan tan llorando Este tiempo las solteras en ratoncito a sustance Así es Así es Así es Así es Así es Yucatipum, ozucar, va, es cañanantiracan Yucatipum, ozucar, va, es cañanantiracan Yucatipum, ozucar, va, es cañanantiracan Yucatipum, ozucu, acuac redes, va, es cañanantiracan ¡Wow! Ahora es un relito, medio vacilón, medio pica ¡Qué bonito! En cambio los jóvenes de este tiempo Con un hitam de llorar Por capricho, solo tomando nomás No, 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 tranquilo nomás Tigre bravo de la montaña, oso bravo de la playa Tigre bravo de la montaña, oso bravo de la playa Panamancha, mi carcani, yucatiempo, mozucaspa Oso guanquist, tigre guanquist, churaridur, mi carcani Cuando era solterito yo no tenía miedo a nada Cuando era solterito yo no tenía miedo a nada Con el oso, con el tigre en la montaña peleaba Así era Manuelito cuando era solterito Así era Manuelito antes peleaba con el tigre, con el oso Ahora toca pelear con los abogados, con los jueces Por esas demandas que me hacen al cantor cañari ¡Ahí! 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 ¡Ahí!